Pero la neta, al chile a mí sí me hizo falta mi jefe. Así lo veía y daba dinero y todo, pero siempre fue bien pedón. Y más cuando yo no sabía que se había que... Hasta una vez que yo le dije a mi abuelo Juan, en paz descanse, yo me quiero... Así porque me regañó. Le dije, no, me voy a... Y mi abuelo agarró y me puso una... Me dijo, no sea... ¿A poco va a estar igual de... Que su papá? Porque su papá sí sabía que su papá tomó ácido. ¿Para qué no sabía? Porque mi papá no tenía... Le trasplantaron un estómago de un niño y el colon se lo pusieron como... Y las tripas las tenía ébule. ¿Por qué tomó ácido? Simón. ¿Qué tanto habrá tomado? Pues una botella. Pero lo dice el doctor. ¿Después de la separación de tus papás? Simón, le andaba bien pedo mi papá. Entonces, pues fíjate, hay varias versiones. Acá mi mamá, pues me lo intentó disfrazar después que me dijo mi abuelo porque... Mi mamá se enojó con mi abuelo porque no quería que nos diéramos cuenta. Entonces mi mamá me dijo, no, es que se confundió. Y mi abuelo me lo dijo al chile. Entonces, la neta, yo ya creciendo, dices, ¿quién va a confundir una botella de...? No. Entonces yo sí hizo eso mi jefe. Y la libró. Vivió 10 años más. Pero después de ahí, ¿el cáncer dónde le pegó? En la cabeza. ¿En el cerebro? No sé. ¿Qué pedo? Está raro. ¿Cuántos años vivió? Se murió a los 37. ¿Tú cuántos tenías? 17. Uy. ¿A los 14 años te tuvo? Cuando me... No. Tú tenías 17. Ajá, y él me tuvo a los 19. A ver. A ver si te dan las cuentas bien. A ver. 37. Simón. 37. Él era de 1979. ¿Tú tenías? 1870. Ah, tenía 20 él. Ah, ok. Ok, tenía 20. ¿Tú eres el más grande? Simón, yo sé de su hijo mío. Entonces, güey, mira, por ejemplo, mis papás también se separaron, güey. Y mi papá también agarró la botella más a la... Y cuando la agarra más, yo vivía con él, güey. Yo me quedé a vivir con él. Y sinceramente, güey, pues pasas cosas bien culeras, güey. Más, güey, el pendiente, güey. O sea, la preocupación que te da el saber que anda en la calle, que anda pisteando, que se acercan dos, tres hijos a la casa, que les hace más caso a ellos que a ti, güey. Y así, güey, me hablé. Dije, Dios mío, cuídalo y lo que sea tu voluntad. Y me fui, güey, también a buscarle por mi lado. Entonces, yo en lo personal, güey, cuando te digo, fue lo mejor que le pudo haber pasado a tu familia, güey. ¿Qué hubieras preferido? Seguir viendo los putazos. No, pues sí. No, está cabrón también porque imagínese. No, papá, tú vas a crecer y le vas a brincar, güey. Obvio. Entonces, ahora sí, contéstame qué hubieras preferido. No, pues la separación. A huevo, pa. Ahora que estamos grandes lo entendemos. Pero, por ejemplo, mis papás, güey, cuando se separan, yo tenía 19 años. No.